Ok, aquí estoy con Anderson Clavido, que me está haciendo highlights, lowlights, recorte de pelo. Y me está haciendo una técnica nueva que él aprendió en Los Ángeles para esfumar la raíz. Anderson, ¿cómo estás? Hola, Mariela, ¿cómo estás? Bien. Cuéntame lo que me estás haciendo. Aquí estamos haciendo una técnica, una técnica highlights, lowlights, para poder te dar más profundidad de color. Que tú tenías una pele, un color, todo con el mismo tono. Entonces, tenía el tono de la pele con el tono del pelo. No servía profundidad de color. O sea, yo tenía el pelo de todo de un tono. De un tono solo. No servía profundidad. Entonces, ¿qué es eso? Yo usé una técnica que se llama lowlights, highlights, que es una técnica para te dar profundidad de color. Déjame decirlo en inglés. He's doing my highlights, lowlights, and he's doing the roots with a different technique that he learned in LA to give it more depth, because I had my hair one color, and it didn't have any depth. Now he's doing the roots in a way that he learned in a technique that it makes it more profound. Sigue. Yes. Y aquí vamos ver el resultado. Ahí va el resultado. Pero los highlights y los lowlights, si los hace juntos. Se hace juntos. Y después, entonces, la raíz. Y en el final, la raíz, para que yo venga esfumando la raíz. Como si fuera maquillaje. Como si fuera maquillaje. Para que no haya un pelo natural, para que no haya un pelo, para que no haya un pelo, para que no se vea pintado. Para que no se vea pintado, parece que yo nací así. Parece que yo nací así, exactamente. He's saying that it's going to look like I was born this way. Born this way, como una canción. Born this way. Because when you have your hair just one tone, one color, it doesn't look natural. It looks like you dyed it. Now when you do highlights and lowlights together, and then you do the other technique, it gives you more depth, and it looks like you were born this way. ¿Y ahora qué estás haciendo? Repara como la va. Vamos en tratar. Vamos hidratar, y listo. Vamos hidratar, y listo. Y listo. Y vamos secar para ver el resultado. Ok. Pero el recorte que tú me hiciste, para una persona como yo, que tiene muy poquito pelo, parece que tiene más pelo. Es, en verdad fue el corte que hiciste en vosotros. Fue el corte, que es un corte, es un corte actual, ¿no? Blunt, se llama blunt en inglés. Aham. No blunt, ok. Es un corte que todas están usando. Es el corte del momento, ahora. Es el corte del momento. ¿Quién lo tiene? Es un corte que es una base reta, que para quien tiene poco pelo, se ve más pelo. Porque el tu pelo, no puedo desfiar el tu pelo. Él dice que con este corte, que es el corte del momento, de momento, ahora mismo, es en fashion, he says that it looks like someone that has very little hair like me, it's going to look like more hair. Ya nos queda poquito tiempo. Después vamos a ver el producto final. Sí, exacto. Ok, y aquí estamos... Ok, y aquí estamos...